Yo les traigo un nuevo video sin filtros, estuve riéndome con ustedes de que yo les decía sin filtros y pues en final y al cabo se cortó la grabación y pues aquí estoy trabiendo un nuevo video. Bueno, les quería decir que no me gustan las personas que dicen yo soy así en el colegio, no quiero decir que así sean las personas normalmente, pero quiero decirles que pues una persona con filtros es que en el colegio es la chica fabulosa, en la casa es la chica leedora, en el centro comercial es la chica popular, mientras que llega al colegio es la reina, o sea, ese tipo de personas, no con mi personalidad porque eso no es bueno para ninguna persona porque a veces uno se equivoca y dice ay, ¿por qué dije eso en este lugar? ¿por qué soy así? pues y eso no me gusta porque una persona sin filtros es esa persona que les abre el corazón, que es honesta, que es... que quieren la gente, que la rodea, no significa que no la quiera, pero es otra manera de expresar a las personas que lo quieren. Bueno, nos vemos en el próximo video tutorial de las emociones de color.